Hola amigos de Blabla Show, estoy nada menos que con Mauricio Martínez en Broadway en Manhattan. Es un gustazo estar contigo, Mau. El gusto es mío, estoy feliz de tenerlos aquí. Estás en Broadway, en On Your Feet. ¿Qué ha sido para ti llegar a este escenario, estar aquí? Un sueño hecho realidad, un sueño de vida que he tenido desde hace años, desde que tengo uso de razón. Yo me vine aquí a estudiar a los 18 años y siempre soñé con encabezar el elenco de un musical de Broadway. Nunca me imaginé que fuera a llegar de esta manera, de esta magnitud y haciendo además a un personaje tan icónico y tan importante. No solo para los latinos, sino para todos los soñadores. Yo creo, Emilio Estefan es el soñador por excelencia que traspasó barreras, que cruzó fronteras y gracias a su visión, a su perseverancia, pues es quien es hoy. Entonces darle vida noche tras noche aquí en Broadway con un elenco repleto de latinos, imagínate, es una bendición muy grande. Ahora que hablábamos de Emilio, quiero que me cuentes, conociste a los Estefan, has tenido oportunidad de convivir con ellos, ¿cómo ha sido eso también? Sí, mira, tuve la fortuna de audicionar para ellos el año pasado, cuando me invitaron a hacer la audición y el director de casting cuando iba a entrar yo al salón me dijo, por cierto, aquí están Gloria y Emilio, mucha suerte. Y ya entré y lo saludé a Emilio de mano, le di un abrazo y a Gloria le canté todo el tiempo, todo el tiempo le canté a ella directo a los ojos y pues funcionó. Los tengo muy de cerca porque pues cuidan mucho el proyecto, evidentemente son quienes supervisan el casting y supervisan que todo esté en orden, porque al final del día es su historia, es su historia, es su imagen, es su nombre y la cuidan muchísimo. Es mágico lo que está sucediendo, interpretar a Emilio Estefan, el mensaje de la obra es eso, precisamente el sueño americano que sí se puede conquistar, que los migrantes que venimos a este país sí podemos hacerla y hacerla en grande, con mucho trabajo, con mucho amor, con dedicación, con esfuerzo, con profesionalismo, con amor. Yo lo hago, yo lo estoy haciendo en dos proyectos, en On Your Feet y en El Vato, la serie que protagonizo para NBC Universo junto con el DASA, que también habla de lo mismo, son dos proyectos que hablan del sueño americano a través de la música, del arte, de inspirar. En estos tiempos que estamos viviendo creo que es bien importante recordarle a todos los migrantes que sí se puede, que en vez de construir muros hay que construir puentes, puentes que inspiren. O sea, un protagonista en Broadway es algo que han conseguido poquísimos, poquísimos latinos, ¿tú te das cuenta de ese logro? Sí me doy cuenta, a veces sí, a veces no, a veces me lo recuerdan, a veces me cae el 20 cuando leo una nota, cuando me entrevistan y me lo dicen, de la importancia, porque yo vivo el día a día, yo vengo a ensayo, me ponen el vestuario, me pongo el vestuario, me ponen el micrófono, doy la función, me concentro, es mi trabajo. Pero la dimensión de la importancia de lo que es, como que no me la creo y prefiero no creérmela, porque es un trabajo extraordinario, pero al final del día somos personas ordinarias. Eso se lo oí una vez a Julia Roberts y me encantó la frase, los artistas esos somos, personas ordinarias con trabajos extraordinarios. Nueva York, sueños, aquí me convertí en hombre, aquí me convertí en artista, tenía una asignatura pendiente con Nueva York y ya vine a cumplirla, ¿no? Es uno de los lugares más importantes para mí, además de mi tierra, Monterrey, y de la Ciudad de México, que ha sido una ciudad que me ha dado tanto, Nueva York sin duda es protagonista en mi vida, la quiero mucho, me ha tratado muy bien. Me imagino que has trabajado muy duro para estar aquí. Mucho, mucho, son muchas horas de esfuerzo, de estudio, de sacrificio, vuelo, horas de vuelo, horas de sueño, demasiadas cosas, ¿no? Pero han valido la pena, han valido la pena y no me arrepiento, estoy muy contento de haber logrado este sueño y de estar aquí. Hace como 18 años, era estudiante y esta ciudad es muy cara, ¿no? Y para trabajar, para poder ganar dinero, yo trabajaba en el Palace Theatre, donde vendía souvenirs, en donde se presentaba La Bella y la Bestia. Diez años después yo fui La Bestia, en México, ¿no? Esa misma producción cerró y se la llevaron a Broadway. Entonces, ese tipo de cosas son muy mágicas que me pasaron aquí, ¿no? Me acuerdo una vez que no tenía dinero y no tenía ni siquiera para comprar la MetroCard, ¿no? La tarjeta para el Metro y tuve que cruzar todo el parque y hacía muchísimo frío y tenía una audición, ¿no? Y nunca se me va a olvidar ese día, ¿no? El que de verdad no tenía ni para el Metro. Entonces, eso te da vida, ¿no? Te pone los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Y te hace recordar que todo vale la pena. Me viene una avalancha de trabajo. Cierro, On Your Feet, aquí en Broadway, y de ahí voy a encabezar la gira nacional de On Your Feet por todo Estados Unidos. Arrancamos en Miami, que es la otra protagonista de esta historia, y estrenamos el 5 de octubre en Miami. De ahí nos vamos a ir a otras ciudades de Florida. Vamos a Los Ángeles, a Boston, a San Francisco, a Washington, a Seattle, a Denver, a Houston, San Antonio, Dallas. Demasiadas ciudades importantes que me llenan de orgullo. Chicago, Las Vegas, ciudades con mucho público latino. Ahora también estreno también el 27 de agosto la segunda temporada de El Vato por NBC Universo acá en Estados Unidos. La primera temporada está disponible en todo el mundo, en Netflix. Y la segunda ya estrenamos aquí, entonces voy a estar haciendo esta gira de On Your Feet y promoviendo los dos proyectos al mismo tiempo. Y además, por si fuera poco, le voy a ir metiendo voz a las canciones de mi próximo disco que ya está en preproducción. Yo respeto mucho el escenario y sé la importancia que tiene estar aquí en Broadway. Y no solo en Broadway, sino representando a los latinos, representando a los mexicanos. Es un gran orgullo, un gran, gran, gran orgullo. Y duermo muy en paz, muy tranquilo, porque creo que lo estoy haciendo bien. ¿Qué le dirías a los jóvenes que tienen ganas y que tienen los sueños y el hambre de triunfar y de empezar una carrera tan difícil también como la que tú tienes? Es que si lo dudan por un instante, mejor no lo hagan. Esta carrera tienes que estar convencido al 100%. Esta carrera es para guerreros, esta carrera es de resistencia, no de velocidad. Es para los que amamos realmente la profesión, la respetamos. Tienes que trabajar mucho, tienes que entrenar mucho, estudiar mucho, picar piedra muchas veces y no dejar de hacerlo. Ser humilde, ser respetuoso, ser profesional, ser puntual, estar preparado, estar listo para el momento que te llegue la oportunidad, que nunca sabes cuándo va a llegar, a lo mejor es mañana, a lo mejor es dentro de 10 años. Ser paciente, saber tomar la crítica. Son tantas cosas, pero es una vida, es una forma de vida ser artista. No lo hagan para ser famosos. Esa es una consecuencia y si llega bien y si no, también está bien. Y si es lo que realmente quieren, que no dejen que nadie les diga que no pueden. Y a todos mis amigos de Blabla Show, soy Mauricio Martínez y les agradezco con todo el corazón su apoyo, su cariño y que no me suelten. Los quiero mucho y los espero acá en Nueva York pronto para que me vean, si no eran On Your Feet, en las que siguen.